Interpelar es preguntar, y lo vamos a hacer esta tarde con un único objetivo, trasladar certidumbres a la comunidad universitaria de Castilla y León. Para ello, señora Lucas, durante esta primera intervención, le haré una serie de preguntas que espero que tengan respuestas concretas. El 24 de abril de 2018, durante la última interpelación en materia de universidades que presentó el Grupo Socialista, iniciamos nuestra intervención diciendo al anterior consejero que uno de los principales problemas que tenían entonces nuestras universidades era la situación de las plantillas del profesorado. Y hoy seguimos, igual o peor. Aquel día comenzamos hablando del profesorado con contrato laboral y le recordamos un escrito del 5 de marzo de 2018 que hicieron llegar a la Junta los vicerectores del profesorado de las cuatro universidades públicas y los responsables de UGT, este fil, comisiones y CECIC, en el que decían textualmente el conjunto de las organizaciones sindicales y los equipos de gobierno de las cuatro universidades públicas castellanas y leonesas demandamos como primera medida irrenunciable de este convenio colectivo que la Junta de Castilla y León asuma la financiación de todos y cada uno de los quinquenios y se señen reconocidos al personal docente contratado, tanto fijo como interino, así como los complementos autonómicos para estos últimos conforme a legislación europea. Señora Lucas, hace exactamente 15 días, en este pleno usted dijo textualmente, pero como consideramos que es una situación que no se ajusta a la equidad, señoría, ya se está negociando el tercer convenio colectivo del personal laboral PDI. Sí, y puedo decirle que por lo hablado parece haber voluntad clara en resolver esta problemática. Se refería usted al cobro íntegro de los quinquenios y seseños por parte del PDI laboral y como única voluntad determinante, señor Lucas, aquí es la suya, ahí va la primera pregunta. ¿Está dispuesta la Junta de Castilla y León a asumir la financiación de todos y cada uno de los quinquenios y seseños reconocidos al personal docente contratado, tanto fijo como interino, así como los complementos autonómicos para estos últimos conforme a legislación europea? Señora Lucas, si acepta esta demanda justa de sindicatos y universidades, contará con nuestro apoyo. Si no lo hace, nos va a tener reclamándosela continuamente, porque la gravia existente en la actualidad entre nuestros profesores y la mayoría de las comunidades autónomas es absolutamente escándaloso. Un profesor universitario que usted seguro que es consciente tiene una edad media muy elevada y tiene una causa, la tasa de reposición impuesta por los gobiernos del PP durante varios años. Conocerá el último informe sobre la Universidad Española en cifras, relativo al curso 2016-2017, y en la página 140 establece lo siguiente. La vigencia de la tasa fero de reposición durante los años de la crisis ha modificado la estructura demográfica del profesor universitario que ha visto reducirse en casi ocho puntos, del 24,4 al 16,1 el número de profesores jóvenes, menos de 40 años, y aumentar en cuatro puntos, 12,4 al 16,5 la participación de los profesores maduros, más de 60 años, propiciando un envejecimiento próximo a seis años en la edad media. Hoy, señora Lucas, está en 53,6 años. Estos datos son de hace tres cursos. Con certeza, hoy serán peores. Segunda pregunta, señora Lucas. ¿Está la Junta de Castilla y León dispuesta a acordar con las universidades públicas un plan que permita rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesorado dotado con suficiente presupuesto plurianual para él mismo? Este plan debería tener al menos tres objetivos claros. Estabilizar y promocionar el actual profesorado universitario. Aumentar los contratos predoctorales para los jóvenes investigadores que empiezan a hacer una tesis, que será en el profesorado universitario del futuro. Y crear un programa autonómico de contratos postdoctorales para dar salida a quienes han terminado el doctorado y están actualmente en España o se han visto obligados a emigrar. Miren, vamos a hacer nuestra una propuesta de la Asociación de Jóvenes Investigadores innova que nos parece razonable y es que se oferten plafas de ayudante doctor por necesidades investigadoras, como ya hacen, por ejemplo, las universidades andaluzas. ¿Le parece bien esa propuesta, señora Lucas? Tercera pregunta. En todo caso, lo mínimo que tiene que hacer la Consejería de Educación es cumplir sus compromisos. El 6 de noviembre de 2018 el BOCIL publicó la convocatoria de 85 contratos predoctorales y al día de hoy, 3 de diciembre de 2019, aún no se ha publicado la convocatoria de este año. Cada día que pasa, se genera incertidumbre entre los jóvenes que están esperando estos contratos para tener financiación que les posibilite hacer una tesis. Cuarta pregunta. ¿Cuándo van a publicar la convocatoria autonómica de contratos predoctorales de este año? Además, los socialistas consideramos que al menos debe haber una convocatoria por 100 contratos predoctorales. ¿Está usted de acuerdo con esta propuesta? Pasando al ámbito de la investigación universitaria, la última convocatoria de proyectos financiados por el FEDER es de 5 de junio de 2018. Hace prácticamente 18 meses. Señora consejera, el retraso en esta convocatoria seguro que es consciente. Está causando ya problemas a muchos grupos de investigación. Y por ello, a la nueva pregunta, la quinta. ¿Por qué se ha producido este retraso? ¿En qué fecha se van a convocar las ayudas a proyectos de investigación cofinanciadas con el FEDER? A este respecto, saben nuestra propuesta de que no deben ser exclusivamente para las áreas prioritarias del RISC-3 y tienen que estar abiertas también a la ciencia básica. Igualmente, los socialistas consideramos que, como ya se hace de otras comunidades autónomas, debería haber una convocatoria autonómica para grupos noveles. Que sin convocatorias específicas tiene el más complicado conseguir financiación. ¿Está usted de acuerdo con esta propuesta, señora Lucas? Señora consejera, durante su comparecencia de principio de legislatura le recordamos que el anterior consejero de Educación considerara razonable que se recuperasen las ayudas para los congresos científicos. Le permiten divulgar investigación y generan riqueza. Nueva pregunta. ¿Va a recuperar usted, su equipo de la consejería, estas ayudas durante la presente legislatura? Mire, para finalizar las referencias al ámbito de la investigación, hoy le recordamos que el pasado 8 de octubre el Pleno de las Cortes de Castilla y León acordó que la Junta de Castilla y León financie parcialmente los gastos de funcionamiento en el Centro de Investigación del Cáncer, con una cantidad no inferior a 250.000 euros en 2020 y que se incrementará progresivamente hasta un millón de euros en el año 2023. No sabemos nada más. ¿Se han reunido ya con la dirección de la Fundación Ficus, que gestiona el Centro del Cáncer, para concretar esta ayuda plurianual, señora Lucas? ¿Han acordado alguna cantidad para el año próximo? En el ámbito de la docencia y las titulaciones que se ofertan desde nuestras universidades públicas, seguimos sin plataforma unificada para los estudios online. Fue prometida hace seis años por el consejero Juan José Mateos y estamos exactamente igual. Mire, otra pregunta, por si tiene bien contestar alguna. ¿Tiene ya fecha para su puesta en marcha? Mientras no lo hagan, nuestras universidades estarán en inferioridad de condiciones con universidades privadas que sí disponen de esa oferta de títulos online. Y si es importante que nuestras universidades públicas puedan impartir con garantías titulaciones a distancia, también lo es la oferta de grados y másteres presenciales. El 27 de julio de 2016 se firmaron por parte de la Junta de Castilla y León dos acuerdos sobre el mapa de titulaciones, uno con las universidades públicas y otro con las privadas, que caducaron al finalizar el curso pasado. Aquellos acuerdos fueron rechafados por nuestro grupo porque se premió la deslealtad de las universidades privadas que habían sometido a verificación títulos, como usted conoce, incumpliendo el acuerdo del Consejo de Universidades de Castilla y León. Señora consejera, ¿qué propuestas tiene la Junta de Castilla y León para regular la oferta de titulaciones en nuestras universidades durante los próximos años? ¿Va a hacer cumplir a las universidades privadas ese acuerdo que establece que no se puede someter a verificación ningún nuevo título si no está antes acordado por parte de la Comisión de Docencia del Consejo de Universidades de Castilla y León? Todo eso son preguntas que usted tiene que responder. Para eso, esto es una interpelación, tiene que ser útil. Para concluir, vamos a interpelar sobre tasas, becas y los entes vinculados a la consejería. En el curso 2019-2020, las tasas universitarias se han situado en la media de España. Lo hacen en los estudios de grado, lo hacen en primera matrícula y son fruto de un acuerdo de estas Cortes que fue impulsado por el Grupo Socialista. Sin embargo, seguro que usted conoce que las tasas universitarias en segundes o desiguales matrículas, las tasas de másteres y las tasas de las escuelas de doctorado son mucho más altas en nuestra comunidad autónoma que en el resto de España. Nueva pregunta, señora consejera. ¿Está dispuesta a situar estas tasas en la media de España en el próximo curso? Parece razonable. Nuestro grupo hoy le demandamos que así lo haga. En el ámbito de las becas universitarias, ya sabe que nosotros solicitamos que se incremente la parte de renta destinada a las familias con menos recursos, que defendemos que haya becas para másteres oficiales, más de las que hay. Y también nos parece bien que hayan recuperado las becas Erasmus. Por cierto, señora Lucas, no hemos visto la convocatoria de este curso. No se la habrá olvidado. ¿La van a sacar pronto? Esperemos que sí. Hoy se la demandamos como tal. Finalmente, dentro del análisis de la Administración paralela, eso que los señores de Ciudadanos llamaban chiringuitos hasta hace no mucho. Están, como usted conoce, la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León y la Agencia de Calidad Universitaria. Las están analizando. ¿Qué opinión tiene al respecto de ambas? ¿Cree que deben mantenerse o cree que tienen que ser eliminadas? Su información, señora consejera, y lo que nos diga es importante, permitirá que esta interpelación sea útil a la comunidad universitaria. Lo tiene bien sencillo. Si responde a lo que hemos planteado, algo sacaremos de provecho. Pero, como siempre, de usted depende. Si a alguien le preguntan qué es divagar, escúchenle a usted esta tarde. Porque, señora consejera, ha venido ahí a contarnos un cuento que nosotros somos los primeros que reconocemos que nuestras universidades públicas tienen potenciales. ¿Qué va a decir usted a mí? Pero, desde luego, también tienen problemas. Yo le he planteado alguno y no ha contestado a prácticamente ninguna pregunta. De las que le he formulado, ha contestado a dos. A una no tengo claro cómo lo ha hecho. Ha dicho que están satisfechos con el mapa de titulaciones. Léase el acuerdo. Se acabó el curso pasado. ¿Cómo van a estar satisfechos con algo que ya no está en vigor? ¿Ahora las universidades privadas están verificando nuevos títulos sin contar con ustedes o no lo están haciendo? Suba aquí y díganoslo, porque eso es lo importante. Y ha enumerado las becas Erasmus con lo que ya han hecho, pero se le ha olvidado decirlas o no con lo que van a hacer. Hoy estamos a 3 de diciembre. No ha salido la convocatoria de becas Erasmus autonómica para el presente curso. La pregunta es clara. ¿Van a sacarla o no? Y luego nos ha hablado de cinco cosas. Yo, por respeto a usted, que es el que no ha tenido usted con nosotros, voy a hablar de lo que usted ha dicho y también le recordaré algunas preguntas. Dice que ha hablado de igualdad de oportunidades y entre ellos ha dicho que han conseguido la extensión de los campus universitarios a localidades que no son las capitales de provincia. Si no le parece mal, señora Lucas, suba aquí y enumere una sola localidad que no sea capital de provincia, que sea campus universitario ahora y no lo fuese anteriormente. Ni una sola, porque usted no ha conseguido nada de eso. Dice que ha hablado de financiación universitaria y debería ruborizarse un poco. Mire, entre 2015 y 2018 se presupuestaron 1.564 millones de euros para universidades. Prácticamente todo estaba ya gastado, porque es el capítulo uno. Pues a pesar de eso, solo reconocieron obligaciones por 1.479. En una época de necesidad, dejaron sin invertir 85 millones de euros en nuestras universidades en cuatro años. Y viene usted a decir que lo están haciendo muy bien. Señor Lucas, cuénteselo a otro. A nosotros, desde luego, no nos venga a contar estas cosas porque sabe que no son verdad. El siguiente cuestión. Habla de la docencia, de la transformación digital, del sistema universitario 2025. Y se le ha olvidado las condiciones de los profesores, que son los que imparten docencia. ¿Va a reconocer los quinquenios y los esenios al profesorado que está contratado o no lo va a hacer? ¿Está de acuerdo con la propuesta de los jóvenes investigadores para que haya plazas de ayudantes doctor vinculadas a la investigación o no está de acuerdo con ello? ¿Va a acordar con las universidades un plan de regeneración de plantillas o no lo va a hacer? Eso es lo que tiene que venir a aclarar usted esta tarde. Ha hablado de la investigación y no ha aludido a ninguna de las dos preguntas claras y concisas que le he hecho. Estas son muy importantes. Hay mucha gente pendiente, viéndonos, de que usted responda o no. Señora consejera, ¿van a convocar las ayudas a proyectos de investigación cofinanciados con el FEDER en el 2019 o van a dejar pasar este año? Señora consejera, ¿va a haber convocatoria de contratos pedoctorales en el 2019 o van a dejar pasar este año? Nosotros queremos que nos diga que lo van a hacer. Porque eso es lo que se está demandando. Pero suba aquí y dígalo. Si usted es la consejera, si faltan 28 días para acabar el año, ¿sabrá si hay fecha o no para que lo hagan? Díganos que sí y estaremos contentos todos. Y finalmente ha hablado de transferencia del conocimiento y nos ha trasladado que está muy satisfecha porque en Castilla y León tenemos el centro de las expulsadas, ADOS, y el centro de la evolución humana. Nosotros también. Fueron impulsados en Castilla y León por el gobierno del presidente Zapatero. Esa es la realidad de lo que ha ocurrido en nuestra comunidad autónoma. Mire, como me ha dicho que ahora sí me iba a contestar, las que no le he preguntado todavía voy a volvérselas a hacer. No siendo que luego salgamos de aquí y no hayamos sacado nada de provecho. Más allá de que usted ha intervenido 15 minutos, yo otros 15, hemos terminado con el papel del pleno. Pero esto es un parlamento. Hay que parlamentar, hay que preguntar a quién gobierna y quién gobierna tiene que contestar. Y esa es la tarea. Mire, quinqueños de senios, plan de rejuvenecimiento, plazas de ayudante doctor por necesidades investigadoras, contratos predoctorales. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Está de acuerdo con que sean 100 o no? Bueno, si no hay ninguno, serán, desde luego, ninguno. Pero díganos, por lo menos, cuántos van a sacar. Convocatoria de proyectos de investigación confinados con el FEDER. ¿Vamos a perder el 2019 o no lo vamos a perder? ¿Está de acuerdo con hacer convocatorias para grupos noveles? ¿Van a recuperar, que no ha dicho nada, y al señor Rey le pareció una idea estupenda de los socialistas, las ayudas a los congresos científicos? Esta debería, por lo menos, por respecto al Parlamento, decirnos algo. ¿Se han reunido con la dirección del Centro del Cáncer para acordar que se les financie, como este Parlamento aprobó unánimemente? Y, finalmente, en cuanto a las tasas, porque usted dirá que las han bajado, es verdad, la primera matrícula. Hoy, un máster vale el doble en Castilla y León que en Galicia. ¿Está dispuesta, señora consejera, a que el curso próximo haya las tasas de primera del resto de las matrículas de máster y de doctorado en la media de España o no lo está? Miren, aquí podemos venir a hacer lo que queramos, pero, desde luego, si usted vuelve a hacer en la segunda intervención lo que ha hecho la primera es una falta de respeto, no a nuestro grupo, sino a la comunidad universitaria, y eso, desde luego, no debería volverlo a hacer.